Les presento G-Wiz. G-Wiz es parte de Charofit. G-Wiz es una línea de tubería que es una tubería especial. Aguanta de menos 5 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Tiene una protección UV, por lo cual puedes ponerla al exterior con accesorios para exterior. Esos accesorios sirven para volver la solución un IP67. Y lo importante de esta tubería es que lo puedes poner, como les comenté, al interior o al exterior. Tiene sus cajas y la parte de curvas que se pueden hacer en campo o curvas que ya vienen para la parte de exterior.